Tengo súper claro que está ahí, hasta acá, del tema de la Constitución. Y después del 4 de septiembre como que ya todos dijeron, ya, esta cuestión pasó. Pero no, este tema da lo mismo si eres de izquierda o eres de derecha. El punto es que los políticos de izquierda y de derecha, sí, y los del centro también, están todos coludidos para cambiar la Constitución a su pinta. Sí, los políticos, por favor no seamos giles. ¿En qué podrían estar de acuerdo la izquierda y la derecha? ¿O realmente pensáis que están llegando los grandes acuerdos por nuestro país? Estamos hablando de la izquierda, la misma que contrató 8.200 nuevos funcionarios. Sí, les importa caleta el pueblo. Mientras estamos todos en crisis económica, ellos gastándose una fortuna en contratar a sus amigos. Sí, y la derecha, esa que acaba de salir cuestionada por los gastos. En benzina para la familia, pues. En oficinas de príncipes. Bueno, esa es la izquierda y la derecha. Entonces, 8 de estos iluminados, porque ayer, claro, estaba Macaya, el presidente de la UDI, reunido con Gabriel Boric en la moneda, llegando a los grandes acuerdos para el pueblo chileno. Entonces, Chile, o nos pegamos en el quechofazo, o nos van a meter otra cuchufleta constitucional. Y si ustedes me perdonan, familias prioridades están en la salud, la delincuencia, la inmigración ilegal, la crisis económica que nos estamos bancando por culpa de los políticos, y después, como al final de la lista, la nueva constitución. ¿O no? Y no una constitución hecha por los políticos. Por 8 políticos que se creen los que representan a todo el país. No es así la cosa.